Hola a todos y a todas, soy Gema, técnica ayudante de investigación en el INE. En primer lugar, quiero plantearos una pregunta. ¿Os visualizáis en el mundo de la ciencia? Desde mi posición, vivo esa experiencia todos los días y me siento realmente feliz de formar parte de proyectos científicos que ayudan a la salud de nuestro planeta. En mi rutina diaria, realizo actividades fundamentadas en la química ambiental, desde la preparación, manipulación, extracción y análisis de muestras de suelos hasta el cuidado de caracoles para la realización de diferentes ensayos y la evaluación de microplásticos. Me he intentado decidir qué estudiar, descubrir qué contribuir al avance científico llena mi vida de felicidad. Pero recuerden que lo más importante es seguir aquello que amamos y no tener miedo de perseguir nuestros sueños. En este camino llamado vida, cada uno de nosotros es como una pieza única que encaja en el mundo, con nuestras propias ideas y sueños. Esta diversidad es esencial para abordar los problemas más complicados que enfrentamos en este ámbito. Sabiendo que la ciencia no tiene género, no tiene límites y lo más importante es accesible para todos, podemos encender la chispa del descubrimiento en cada una de vuestras mentes, cultivando un futuro donde la innovación y la diversidad sean los pilares de nuestro progreso. Vosotros representáis el futuro y tenéis el poder de cambiarlo y moldearlo. Depende de vosotros hacerlo realidad. Bueno, lo que está intentando simular es lo que es la reacción química que se produce en un motor, ya sea de explosión, ya sea de reacción, queroseno. Hay un combustible que se quema y produce una energía que mueve unos componentes que van a ir luego a una turbina o a una hélice que va a hacer posible ese desplazamiento que buscábamos en los primeros aviones, porque el planeador, que no podía nada más que descender lentamente, necesitábamos algo que nos impulsara y nos mantuviera el modelo de acción. ¿Se mueva gracias a esta reacción? Muy bien. Gracias a esa energía, el pistón se mueve y esa energía va a ir a otros componentes mucho más complejos que van a creer que las cosas que van a hacer es mi imposición, mi mucha experiencia todos los días y me siento realmente feliz de formar parte de mí. Gracias a esa energía, la energía va a ir a otros componentes mucho más complejos que van a creer que las cosas que van a hacer es mi imposición,